Recuerda chicos que si compráis esta skin o cualquier otra skin de los objetos, sobre todo las skins de Halloween Siempre utilizando el código sin sangre, que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que mi gente, código sin sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y mi gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las misiones de Battle Royale Pesadilla 3 Así que bueno, ahora os enseñaré cómo hacer todas estas misiones el día de hoy Pero antes que nada, si no por aquí por mi canal, suscribiros, que de esta forma ya sabéis que ayudáis muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que gente, a suscribirse ya al canal y bueno, vamos a hacer estas misiones Para derrotar amenaza calabaza nos tenemos que dirigir hacia esta ubicación del mapa, ¿vale? A campo calabaza Así que os dirigís aquí, os equipáis antes que nada porque aquí lo tenemos y obviamente hay que derrotarlo Bueno, ya estamos más o menos equipados, así que os dirigís aquí, que lo encontramos ahí enfrente Y no es muy difícil derrotar, ¿eh? Se derrota bastante fácil No sé si esto lo hará efecto, ¿no? Y como podéis ver, se le baja bastante fácil la vida Pero cuidado con su escopetita, que su escopeta sí que hace daño Y listo chicos, ahí podéis ver que lo derrotamos prácticamente de forma rápida y sencilla, gente Bien, la misión de visitar carrete conservado no tiene ningún misterio, ¿vale? Venís a esta ubicación del mapa, que lo tenéis bien marcadita ahí Y listo, entráis y ya está Así de sencillo se hace esa segunda misión de hoy Bien chicos, nos dirigimos hacia el inframundo, donde encontramos a Mephisto en esta ubicación, ¿vale? Aquí lo que hacemos será realizar un trato con él ¿Qué tipo de trato? Creo que nos piden cuánto en la misión nos piden Nos piden tres si no me equivoco No, solamente uno, así que el de las armas, que es el más sencillo Le dais Y listo, misión completada chicos Y encima nos da una escopeta de las que menos me gustan Pero por lo menos nos da una escopeta por ahí épica Y así de sencillo se hace la misión, chicos No tiene más misterio Bien chicos, para terminar en cualquier puesto menos el primero es muy sencillo Aterrizar en cualquier partida, si queréis hacer esta misión rápida Y nada más aterrizar la partida Os suicidáis, ¿vale? Así que pilláis la altura y hacéis esto Y como podéis ver, ahí se va completando la misión Esto es lo más rápido para hacer las cuatro partidas de las diferentes misiones, ¿vale? Si queréis obviamente, completadla fácilmente y rápida Y bueno, así es sencillo, ¿vale? Bien chicos, para abrir contenedores es muy sencillo, ¿vale? Ya que contaría cualquier cosa que encontremos en los mapas Ya sea cajas de munición Cofres Cajas de frutas Esto contaría, como podéis ver Etcétera, etcétera, chicos, ¿vale? Bueno, aquí estamos buscando más cositas Aquí no encontramos nada Mira, aquí otro cofre Pero voy a poner un ejemplo Pues básicamente con esto contaría También aquí cajas de munición Aunque por aquí no encontramos cajas de fruta También encuentro las cajas de fruta Mira, aquí otra caja de munición Y así, chicos Completamos lo que nos viene siendo las 20 Los 20 sitios que nos piden Ahí está Como podéis ver, llevamos 8 de 20, ¿vale? Bien chicos Para hacer esta misión Tienes que hacerla con Lo que viene siendo Oponentes reales O sea, jugadores reales Con los secuaces No funcionan Lo estoy comprobando por aquí Y no funciona Ni con misterio Ni con ninguno Y bueno, como podéis ver Aquí tenemos oponentes Están un poquito más lejos Pero la misión me está contando Desde aquí abajo tenemos oponentes Así que os vais a una ciudad En la que suele caer bastante gente Os podéis agachar Y a medida que vayan acercándose Los oponentes Los jugadores Os vais completando la misión ¿Vale? ¿Veis? Como podéis ver En este edificio tengo gente Y como está a menos de 30 metros Me va contando una misión ¿Vale? Os situáis en un sitio así No os van a ver No os van a hacer daño Nos van a matar Y aquí también tenéis a otro Y como podéis ver Está a menos de 30 metros Y ahí nos va contando la misión Así de sencillo chicos No tiene más misterio ¿Vale? Así que bueno gente Espero que el vídeo os haya gustado Para ayudar a hacer la misión Recuerda dejar un pedazo de like Si es así Y sobre todo siempre Código sin sangre Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao